Esta tarde se registró un fuerte choque en el cual participan una camioneta particular y una unidad del transporte público de la Ruta 51 de Econúmero Económico S0133 sobre Avenida de La Paz a su cruce con la calle Calderón de la Barca. Todo parece indicar que la camioneta particular no respetó la prelación de paso siendo impactada fuertemente por la unidad del transporte público. El saldo de este percance es de por lo menos cinco personas lesionadas, las cuales ya están siendo valoradas por paramédicos de la Cruz Verde de Guadalajara, así como paramédicos de la Cruz Roja. Tres de ellos serán trasladados a un puesto de socorros para recibir atención médica. Esto genera el corte a la circulación de la Avenida La Paz a su cruce con Calderón de la Barca, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y utilizar vías alternas. Nos hacen mención de un choque en donde se ha involucrado un vehículo de transporte público. En este caso va circulando por la Avenida de la Paz. Intempestivamente se atraviesa por Calderón de la Barca el vehículo familiar. Como resultado tenemos cuatro personas lesionadas del impacto, pero a fin de cuentas uno de ellos se desiste a la atención, nada más tres van a ser trasladados a diferentes puestos de emergencia. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.